TS Entertainment ha perdido una batalla legal contra el rapero Sleepy. En diciembre de 2019, TS Entertainment presentó una demanda contra Sleepy por presuntamente violar su contrato exclusivo, solicitando 280 millones de won, tilde 237 dólares con 248 centavos USD, en daños, y el 29 de octubre, la 34ª División Civil del Tribunal del Distrito Central de Seúl celebró el juicio. Punto. Como se informó anteriormente, a la etiqueta alegó, es un incumplimiento del contrato que Sleepy ocultó parte de los ingresos por transmisión y las tarifas de publicidad. Sin embargo, el tribunal falló en contra del demandante, lo que significa que Sleepy no pagará los daños. Estén atentos a las actualizaciones. Tres. ent stomati en contra de los ingresos por transmisión de dividendos.